Buenas gente, yo soy Cristian, yo soy Carla, y hoy vamos a reaccionar al séptimo capítulo de Invincible, nos queda poquito ya, nos queda poquito ya, y yo creo que tengo una teoría que comentar. Sí, por favor. Yo creo, es que esto va a ser, a ver, no va a ser así, ¿vale? Antes que nada quiero aclarar que no va a ser así, pero se me ha ocurrido no sé por qué. Porque yo creo que Omnimam va a ser bueno, los guardianes de la Tierra van a ser malos, y realmente sí que salvó la Tierra, y Mark no sé qué va a ser. Mark es malo también. Yo creo que nos lo están pintando de una forma que es al revés todo. ¿Sí? No sé por qué, pero creo que es así. Yo creo que al final Omnimam va a ser bueno, y realmente sí que salvó la Tierra. Lo que pasa es que la forma eventual que tiene como es un poco así de... Uf, que yo no la veo, ¿eh? Es que me acuerdo del dragón que pasó de... Ya, sí, entiendes. De momento se queda en teoría, ahí está, entonces voy a seguir odiando a Omnimam con todas mis fuerzas. Pero está ahí, está ahí. Antes de empezar con el vídeo, también recordaros que podéis seguirnos tanto en Instagram como en Twitter, que lo tendréis en la descripción. Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción. Eso no es buena señal. Pero no ha hecho nada dentro de lo que cabe, ¿eh? No. Díselo ya, por favor. Te lo suplico. Es que no sé a qué espera, ¿eh? ¿Nos va a decir el por qué ya? No. A todos los demás, ¿no? Es verdad, ¿eh? Fuera de mi casa. Es que no nos dice por qué aún, ¿eh? Es que de verdad. Yo creo que no vais a hablar. Vaya manera de irse. Soy papá. Ven a casa, por favor. Uy. Es que se está empezando a liar todo ya, ¿eh? Mark. Cuéntaselo ya. Mark. Se lo va a decir, ¿eh? No, lo corten. Cájole, hostia. Es que vosotros no lo habíais visto, pero me acababa de meter dos puñetazos en la mano que... Se lo ha dicho, ¿eh? Pero... ¿Pero entonces? Esta reacción sí que no la entiendo ya, ¿eh? ¿Qué quiere, robot? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Uy, uy, uy. No sé, ¿eh? Están pasando cosas aquí, ¿eh? Uy, qué mal rollo. Robot pasan cosas ahí con él, ¿eh? Sí. Y quiero saberlo ya, quiero saber todo ya. Por favor. Vaya, por Dios. ¿Qué hay en el camión? Robot. El de verdad. ¿Qué está pasando? ¿Qué? Tendrá el bicho hecho ya. El feto. Ay, qué feo, ¿no? Bueno, feto. Eso no es ni un feto. Es el auténtico robot. Es el auténtico robot. Te hemos creado un cuerpo nuevo. Pero, ¿este es robot, entonces? Es perfecto. Pero prefiero ser el único que pueda controlar mi cuerpo. ¿Se ha hecho un cuerpo? Sí, ¿no? Muy bien. Muy bien. Estoy solo. En el defenso. No estoy... No... Tengo muchas dudas ahora mismo. Entonces, ¿todos los robots que hemos visto eran falsos? O sea, el verdadero es ese. Sí. Ya lo saben. Invencible. Chum, el cartelito. Tu hijo. Uy, uy, uy. Ya casi hay más sangre que cartel, ¿eh? Me da un poco de grimilla, ¿eh? Monster Girl. No me jodas. No me jodas. Por lo menos es sincero. No, el sistema no está diseñado para unas neuronas tan densas. Nos estás llamando idiotas. Muy inteligentes nos somos. Y después, ¿cómo te presentas al cuartel de los guardianes de la Tierra y dices... Soy robot. Casi se quedan sin chiringuito, ¿eh? Pero entonces no iba con maldad, ¿no? No, no, no. Para nada. Ahora me ha dado esta pena, ¿eh? No lo esperaba, ¿eh? Pero sigo confundida con lo que es. Ah, pero... Escúchame. ¿Este no es Rex? Es Rex. Ahora que lo dices... ¿No es por la muestra de ADN de Rex? Ahora que lo dices. Y como Rex y Monster Girl se llevan tan bien y tal... Pues cumple, ¿no? ¡Ostras! ¿Es un robot gigante? Sí, sí. Sí es, sí. ¿Por qué? Empiezo a dudar. Yo también. No sé qué pretendes. Es como que hay muchas cosas abiertas ahora mismo, ¿no? Me duele la cabeza. ¡Uh! Parad de disparar, imbéciles. Pero no veis que no lo estáis haciendo nada. ¡Hostias! Tendríais que haber salido corriendo antes, no ahora. Yo no os culpo al revés. Pero ¿qué habéis hecho? ¡Ay! Va a morir, ¿no? ¡Ay, Donald! ¡No, hombre! ¡Donald! ¡Oh! ¡Tremendos reflejos! ¡Ay! ¡Ah! ¡Grande! No habré hecho una mierda, pero qué grande. Tanto enfrentamiento y destrucción es puro teatro. Vais a volver conmigo a la cárcel. Es Rex 100%. Es que sí, ¿no? 100%. En versión más jovencita, pero... O sea, simplemente los quiere meter en la cárcel, ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea, como los dejo escapar... Sí. ...pues meterlos otra vez. Es que no para de confundirme, te lo juro. Y yo es que ya no... Te lo juro que no sé si fiarme o no. Yo no me voy a fiar por si acaso. Y ya cuando vamos adelante... Guardián es al cuartel. Prioridad de nivel apocalipsis. Quedaos ahí hasta que os llame y rezad para que no haga falta. ¡Hola! ¡Bravo, hola! ¿Hay alguien en casa? ¿Sabéis lo que necesita una de esas bolas que giran para saber que sigue vivo? ¡Claro que estoy vivo! ¿Y qué es pasar a mayores? Sí, sí. ¡Oh! ¡Hostia, pues! ¿Qué es eso? Sí que ha pasado a mayores, sí. Pero ¿y eso qué hace exactamente? ¿Un golpe? Sí, ¿no? Es que va a estar bien. Sí, es que... Es que no tienen forma de matarlo. Va directamente a por él, ¿eh? ¡Oh, aguanta! Es una locura. Es una locura. Para él. ¿Y qué? ¿Pero qué quieren hacer? Si traes a Omni-Man a la oficina, a donde están ellos. ¿Para que se mueran? Bueno, pero no encuentra a... Bueno, te dará dos segundos más, pero... Es por ella, ¿eh? Sí. Porque eres muy amigo de Monster Girl. ¿Ves? Sí, vais a ver lo que le he pasado a los otros guardianes. A los anteriores vais a ver. Uf, está casi ahí, ¿eh? Sí. Ya te digo yo que es problema vuestro. ¡Uy! Uy, Cecil. ¿Se ha teletransportado él? Sí. ¿Y por eso los matas? Habla, por Dios. Quiero saberlo ya. Es que quiero saberlo ya. Es que no nos lo van a decir hasta el último capítulo, ¿eh? Estoy como agotada. Esto es inútil. No puedes detenerme. Puedo ganar algo de tiempo. Es verdad. Estaba ganando un tiempo, pero ¿por qué? Por los pelos, ¿eh? ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay, los robots esos que... ¡Claro! Me ha hecho daño a mí que le murdiesen, ¿eh? Es que están tan locos. ¡Uf! Todo es igual. Es que... Van a ayudarle. Es verdad. ¡Uf! A él no le han dado tantos problemas como a Mark, ¿eh? ¿Es un guardián? ¡Ostras! ¡Ay, eso es lo que había en la playa! Sí, es verdad. Están sacando toda la artillería de todo lo que se han encontrado en este tiempo, ¿eh? O sea, encima no siente dolor, ¿eh? No, no, no. Sí, contra. Estoy como... Emocionado. Porque están pasando muchas cosas y me gustan todas. Ya se ha liado, ¿eh? Es que estaba liado. Díselo, por favor. Es que aún le ha venido bien y todo, ¿eh? ¿En serio ha ido? ¿En serio? Mark no tiene culpa, tío. Ya, pero es que... A ver, yo lo puedo entender. Sí, pero... Se va a despertar en una de estas, ¿eh? Uy. Ahí, era uno de... Sí que era uno de los guardianes. Pues nos viene bien la ayuda de este hombre ahora, ¿eh? Pero si tan fuerte era... No parece que le lleve muchos problemas a Omni-Man. Y eso que estaba con todos los guardianes. No pasa nada. Hay muchas cosas que no sabes mal. ¿Eh? Vale. Puedes ponerme al día en cuanto nos hayamos ocupado del tentáculo. Uy. Pues no pinta muy bien para vosotros dos, ¿eh? Dios. Es que está enfadadísimo. Sí. Sí. Ah, pues está fuerte el inmortal, ¿eh? Sí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios! Pues muerto por segunda vez, ¿no? ¡Qué asco! ¿Lo habéis visto todos? Uy. Me ha acusado. No sé si me gusta o me parece turbio, ¿eh? ¡Oh! Lo va de ejercicio. No ha llegado, ¿no? No. ¡Buen tío! Lo ha matado dos veces ya, ¿eh? Sí. Eso sí que lo has visto. Uf. Se me han puesto los pelos de punta ahora mismo, ¿eh? Último capítulo ya. Está la cosa tensísima. Es que puede pasar cualquier cosa en el último capítulo. Supongo que ya nos explicarán por qué... Sí, sí. Por qué hizo todo lo que hizo, por qué... Y parece que se viene la pelea de Mark contra un imán, ¿eh? Sí. Es que estos dos últimos capítulos, tanto el 6 como el 7, han sido una locura. Es que no paraban de pasar cosas. Y el último... Pero... ¿Y lo de robot? Ya. Es que es eso. Es que son muchas cosas a la vez. Era lo último que me esperaba, en serio. Yo pensaba que era malo, de verdad, ¿eh? Ya. Parece que no. Que simplemente quería un cuerpo y ya está. Quería su cuerpo. De Rex jovencito. De Rex joven. Vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí. Veremos qué nos espera en el último. Muchas ganas de verlo ya. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Si dejáis un comentario, se agradece. Si dejáis un like, lo mismo. Esperamos que os suscribáis. Y nos vemos en la próxima reacción. Adiós.